No puedo dejarme de conmover como en ese momento, pensar que por un presidente de facto borracho que pensaba que si ganábamos teníamos milicos para años, mandó a la muerte a tanta juventud maravillosa. Pero lo de hoy, eso es importante, porque esto es memoria y justamente no podemos olvidar. Malvina me agarró trabajando en el corazón de los medios de la dictadura. Malvina trabajaba en la revista Villiquen, en la editorial Atlántida, donde se bajaba la línea más ortodoxamente pro dictadura que existía en la revista. Las Malvinas eran, son y deberán ser argentinas. Y en este contexto, en democracia, en este momento histórico, creo que es una causa no solamente justa, sino que al mismo tiempo también se corresponde con la vida en democracia. Y una cosa es defender la soberanía integral, que son los derechos también, que es la vida, que es la libertad. Y otra cosa es solo defender, entre comillas, una soberanía territorial sin pensar en esa gran soberanía que es la nación democrática. Así que hoy, Malvinas Argentinas en democracia. Y hoy, en el presente, es memoria y también es desmemoria. Porque los argentinos tenemos un método para laburar bastante raro. Nos acordamos de las cosas en una fecha y después el resto del año es como que no pasara nada. Nos cuesta incorporarlo. Entonces, cuando tenés encuentros cercanos a las fechas, es cuando en realidad cercamos el corazón y tomamos conciencia. Para mí, Malvinas tiene una importancia particular. Pido disculpas por la autorreferencia. Yo soy clase 63 y durante el conflicto de Malvinas estuve movilizado. No llegué a ir a las islas, pero para mí es una marca importante en mi vida. Ahora, 40 años después, me toca desde la dirección de la TV Pública sumarme en todo lo que podamos hacer para apuntar a una reflexión a 40 años de distancia de qué es lo que pasó en ese momento. Honrar a nuestros excombatientes y tratar, dentro de lo posible, de honrar algo parecido a lo que sea la verdad, digamos. La verdad sobre esa guerra. Me parece que todas estas cosas que podamos hacer de los medios públicos para rescatar la memoria son muy valiosas. En Malvinas es ese eslabón débil en una cadena muy fuerte de pertenencia y de propiedad de esas islas que van a seguir siendo nuestras. La guerra, para mí, es uno de los momentos más importantes de la historia argentina del siglo XX. Es la primera vez que la Argentina entró en un conflicto bélico con quien ha sido, en realidad, su único enemigo a lo largo de sus 200 años de historia. El Reino Unido. Y hoy creo que Malvinas, pese a los esfuerzos que se han hecho para desmalvinizar, para sacar de la memoria de los argentinos ese puñal clavado en el corazón, digo que es Malvinas, ha vuelto a renacer. Malvinas es, para el establishment argentino y para el Reino Unido, una especie de cadáver escondido en el placar.